José Manuel Villanueva, es para ser su apellido. Vivió un pasado muy rico, de delitos y prisiones, las logras hicieron su vida, hasta que siete valores se hablaron del Evangelio, que cambió los corazones. Fui con así lindo Ayamán, tierra reconocido, sus amigos le decían, que loco estás amigo, porque era muy aventado, en los negocios prohibidos, pero cuando vino Cristo, allí cambió su destino. Recibe todo el gloria, Jesús. Por andar de traficante, cayó la reja subida. Y dentro de aquella cárcel, a Cristo se convertía. Se transformó el corazón, desde la iglesia querida, en donde se arrepintió, allá en la ciudad de María. Y con los siglos apolaban, y era reconocido, sus amigos le decían, que loco estás amigo, porque era muy aventado, en los negocios prohibidos, pero cuando vino Cristo, allí cambió su destino. Amén. ¡Gloria a Dios!